Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moisierra, soy mixólogo para Revi y Cuatro en México. El día de hoy vamos a preparar un cóctel que surge en México en los años 40 y es uno de mis favoritos. Y esta es la margarita original. Para eso vamos a ocupar cuantro, quila blanca de su preferencia, jarabe natural, esto es opcional, si quieren agregarle un toque dulce a su cóctel, también jugo de limón fresco. Como equipo adicional vamos a necesitar un vaso ofácil o un vaso rocas, una coctelera con hielo, si no tienen coctelera en casa no se preocupen, pueden sustituirla por cualquier recipiente que tenga una tapa. También vamos a ocupar un poco de sal, un exprimidor, un cuchillo y una tabla para aplicar. Lo primero que haremos es servir aproximadamente 30 mililitros de cuantro en nuestra coctelera. Después vamos a agregarle su tequila, tequila blanco o reposado si lo quieren un poquito más ahumado su cóctel. Vamos a agregar también 10 mililitros de jarabe natural, esto es opcional, lo repito. Vamos ahora a exprimir el jugo de dos limones. Vamos a incluir el hielo. Y shakamos. Bien, ya tenemos frío nuestro cóctel, ahora sí vamos a ocupar la mitad de un limón para impregnar el jugo en el borde. Y después con la ayuda de un platito y sal vamos a escarchar nuestro vaso. Por último, vamos a incorporar nuestra mezcla directamente al vaso y para decorar la rodaja de un limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!